Ayer, de nuevo yo partí, en mi gran patria feliz, cumpliendo voy mi misión, soldado del arte soy, frontera nunca encontré, con mi guitarra y mi voz, mi nación, mi nación. A Dios yo le pido que antes de morirme devolverte a ver, devolverte a ver, devolverte a ver. Devolverte a ver, devolverte a ver.